Está en buenas manos. Miren, de todo lo que les hemos dicho, tenemos documento gráfico, ni siquiera escrito. Gráfico. Así sucedieron las cosas. La última información se la hemos contado, estamos contándoles lo que está pasando ahora mismo. Pero así sucedieron las cosas desde ayer, en el que el segundo bloque de candidatas se paraliza y Zaira no sale al escenario, hasta la última información que daba Antena 3 para Canarias y para España. Estaba justo detrás del escenario, estaba actuando Ana E., una chica, una actuación, y tanto Pilar Romeo, la presentadora, como yo estábamos detrás de esa pantalla, ese magnífico escenario. Y justo, os lo puedo decir tal cual, en dos segundos, un segundo, mientras estábamos en backstage con el mico preparados para dar paso a más candidatas, se prendió una llama de 10 metros de altura, empezó a arder la cortina, una de las cortinas blancas, que ardió en un segundo hasta el techo, el techo negro, es un recinto ferial maravilloso y gigantesco. Las llamas eran, en cuanto me fijé de reojo, de una de las candidatas que empezaba a arder el traje. El traje son plumas, el traje, pues son todo lo que lleva es inflamable, evidentemente. Y en ese momento de reojo, yo directamente me aterroricé por lo que estaba viviendo detrás del escenario. Miré, la niña quería escapar del traje, la niña evidentemente van atadas con unos cintos al traje. A mí en ese momento me dijeron, sal al escenario, por favor. Bueno, la gala, desde luego, desde el público se está viendo extraordinariamente bien, ¿no? Yo creo que los grupos del carnaval, que son los protagonistas de esta gala, salvo un pequeño incidente que ha habido con una de las candidatas que no ha podido participar, el resto de la gala ha ido francamente bien y estamos muy contentos con el resultado que se ha producido hasta ahora, ¿no? Por el pinganillo yo recibí la orden, pues tal y como yo ahora, de no digáis nada, no digáis nada, alargar, alargar, hablad la fiesta, por favor, no digáis nada todavía. Continuamos hablando, yo creo, Ana, que unos 15 minutos sin nada, sin vídeo, sin nada en el escenario, mientras oíamos el follón que había detrás, mientras directamente, bueno, yo soy asmático, empezaba a notar cómo no se podía respirar, cómo empezaban a salir las cenizas de dentro del escenario, cómo se estaba cubriendo toda la parte del escenario y cómo todo el público empezaba a notar un olor a quemado. Muchos pensaban que era la pantalla, porque era la pantalla de LED más grande de Europa, no era la pantalla, nadie sabía qué es lo que estaba pasando fuera. Evidentemente, las redes sociales enseguida empezaron a dar cuenta y la gente estaba mirando el móvil y sabían qué es lo que estaba pasando. Una de las candidatas estaba ardiendo completamente el traje. El dispositivo ha funcionado de manera automática, el dispositivo de seguridad y protección civil que tenemos para este tipo de casos. Estamos a la espera que se avance una investigación que por parte de la policía y de los bomberos tendrá que dar unos resultados del motivo, la causa de ese incidente y ahora mismo lo único que nos preocupa a nosotros es el estado de salud de la candidata y desde que termine este acto nos personaremos en el hospital para estar junto a ella y junto a su familia mientras estén en ese trance. Sé que esta gala es muy importante y soy consciente también como amante de esta tierra y de este carnaval que han notado que había una pausa y que evidentemente hemos tenido que alargar en un momento porque ha habido un pequeño problema. Se lo voy a resumir con la mejor noticia. La candidata número 7 está bien. Así que un abrazo para ella. Desde aquí este aplauso para Saida María Prieto Hernández. Muchísimas gracias porque ha sido realmente difícil de corazón. Y el aplauso en este debe llegarle. Esperamos que el próximo año esté con nosotros y que le llegue este calor del público de Santa Cruz de Tenerife después de ese pequeño incidente que ha tenido con su fantasía. Sabemos que las redes existen y que todos obviamente tenéis móviles y que estamos en el siglo XXI y que todo circula a una velocidad rápida. Esto es una gran fiesta pero el beso para ella que está bien, está tranquila. Hace unos minutos nos han comunicado que la han subido a la unidad a la UBI después de que ha sido intervenida quirúrgicamente por la gravedad de las quemaduras. Tiene afectado el 40% del cuerpo, sobre todo que es espalda y pierna. También es verdad que no corre peligro su vida, que en un momento hay mucha incertidumbre porque ha sido horas complicadas. Y bueno, ahora esperar a que se recupere. Incluso se barajó el posible traslado a la unidad de quemados de Sevilla pero al parecer también los médicos dicen ahora que no es necesario. Y bueno, pues estamos todos un poco impactados, la verdad, con la noticia. Sí es verdad que a lo largo de la noche se fueron diciendo unas cosas y otras y a mí personalmente también me iban transmitiendo cosas dispares. Pero al parecer fue que cuando la atendieron allí en el recinto sobre la marcha pues vieron unas quemaduras, las trataron leves pero después como tenía partes del traje pues un poco pegadas al cuerpo y demás no quisieron ir más allá y por eso la subieron al hospital y allí al verla pues la pasaron a quirófano para intervenir. Al parecer una fantasía, cuando Saida ya estaba en la rampa para salir al escenario preparándose, pues detrás había otro traje, que no sé el número de candidata, recuerdo, creo que era la 9. Pues ella incluso, la otra candidata, no estaba todavía en el traje y probaron un efecto pirotécnico, lo que llaman fuego frío, pues un efecto que tenía el traje. Y al parecer algo nos salió bien en esa prueba, lo que fuera, que saltó algo, no sabemos tampoco, no tenemos el informe, y empezó a arder el traje. Ahí es donde se provoca todo esto. Sí hay que decir que la rápida intervención de los bomberos hizo que la cosa, aún siendo grave, no fuera todavía más grave porque incluso nos han dicho que afectó a un telón de la escenografía y evidentemente habrá que esperar a lo que diga la investigación, también decir que se ha puesto en contacto con nosotros desde el primer momento el alcalde preocupándose por la salud de ella y lo que había pasado. Y bueno, le digo, un informe de bomberos, de policía local y que investiguen lo que ha ocurrido y las causas. Nosotros no podemos hacer juicio de valor en estos momentos sobre eso, sino que la información que manejamos es esta, no tenemos otra. Ya los especialistas dirán qué es lo que, por qué se sucedió. En teoría no tenía por qué haber sucedido. Entonces, también es verdad que desconocíamos que ese traje tenía ese artefacto. Sacan apresuradamente a la candidata del recinto ferial. Los servicios de emergencia la tienen que atender en el mismo lugar. Las primeras noticias de cómo se encuentra Zayda son confusas. La intentan calmar cuando entra en la ambulancia. En esta imagen se aprecian las quemaduras de la joven en la espalda. La parte más afectada de su cuerpo. Se decide continuar con la gala a pesar del caos entre bastidores. La gala sigue adelante. El nerviosismo se contagia a las demás candidatas. Y así quedaba el traje, convertido en un amasijo de hierros y aún humeante. Este cinturón era el que sostenía atada a la candidata mientras ardía. La fotografía muestra la bola de fuego en que quedó envuelto. El material que se utiliza para estos vestidos es altamente inflamable y quedaba reducido a cenizas. Se abre una investigación, unas diligencias, donde tomaremos declaración a todos los técnicos. Este otro vestido fue el que provocó el incidente. El diseñador coloca el dispositivo del fuego permitido en estos eventos y que se disparó accidentalmente segundos antes de salir al escenario. Y justo cuando me iba a meter dentro del traje se disparó uno de los cañones solo, falló de los cables. Y mi diseñador, para evitar que me quemara yo y se quemara lo que había alrededor, se puso delante y se quemó él. Zayda nos contaba días antes qué significaba para ella ser reina. Llegar a que ese día digan tu nombre, ¿no? Eso por lo menos tiene que ser increíble. Un trágico accidente se ha eclipsado su sueño. Anoche tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para poder realizarle una limpieza de sus heridas, ya que tenía material del traje adherido a su piel. El ayuntamiento ya ha confirmado que la joven de 25 años va a ser trasladada esta tarde a la unidad de quemados de Sevilla. En total, seis personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de humo. Tres de ellos son diseñadores, entre los que se encuentra el propio Willi Jorge, el diseñador del traje que ocasionó el incendio. Se encuentra hospitalizado, pero no reviste gravedad. Este ha sido el orden de lo que ha ido pasando. Llega el momento de abrir las líneas y de atender sus llamadas telefónicas. Pueden expresar su opinión. Muchos los están haciendo a través de las redes sociales. Otros tantos lo están haciendo a través del Facebook, a través del Twitter, como les decía. Otros a través del chat. Mírame espacio y su comentario al 27799. Pero ahora hay quien puede hacerlo a través del teléfono. Y le brindamos esa oportunidad. Queremos preguntar, puede hablar o puede tratar este asunto. Y sobre todo, quisiéramos saber también su opinión acerca de la gala que ayer se celebró en el recinto ferial. Que ha pasado, evidentemente, a un segundísimo, tercer plano. No cabe duda. Pero bueno, tiempo habrá para todo. Así que les invito a marcar el 822-066-522, 822-066-523. Le pido a Realización que vayamos muy rápido con las llamadas. Ramón de Santa Cruz, buenas noches. Hola, buenas noches. Según me dicen mis compañeros, tú viviste aquello en vivo. Sí. No te doy mi nombre porque me voy a ver comprometido, ¿vale? Vale. Mira, protección civil. ¿Saben cualquier momento cuándo va a haber fuego frío en el escenario? O sea, parte del escenario, candidata. Es decir, que están avisados, vamos. Cuando va a haber fuego frío en el escenario, pues se activa protección civil y vacunas de tintores y tal. Cuando la candidata se prende fuego y todo eso, fiesta, los emisores de fiesta saben que está esa candidata dañada. ¿Me explico? Estoy un poquito nervioso porque lo que vi fue impresionante. Y perdóname, ¿eh? No te preocupes. Fiesta sí sabe de eso y organización también. Y me imagino que el alcalde se hará así informado como el director de la gala. Que no oculten de que no estaba grave la muchacha, porque sí lo estaba. ¿Cómo viviste aquello? Bueno, se dispara el fuego, daña a la chica, no daña una cortina del escenario. Vamos a decir, la pantalla, las candidatas estaban hacia atrás de lo que pertenece al escenario. No, la cortina que dañaba no es de la pantalla, es de la parte de atrás de lo que estaba ella, ¿me entiendes? Entonces, no llegaba a ir a la pantalla en realidad, sino a la gente de la parte de atrás. Sí se pegó fuego, de hecho se queda la marca hasta arriba, hasta el techo. La candidata intenta salir de allí y no puede, no puede, porque está amarrada. La gente que estaba alrededor, no sé si me imagino que eran diseñadores, intentan apagarle el fuego hasta con las manos, por eso se queman. Y bueno, bomberos, gracias a los bomberos que están ahí, fue muy rápida la intervención, eso sí lo puedo decir, lo vi. Y fue muy, muy rápida porque ellos están justamente detrás. Aprovecho para decir, ya que estás mencionando el asunto de bomberos, para decirte que en junta de personal, el personal le pide a los directivos, a los responsables de consesos y bomberos, a aumentar el número de efectivos, a lo que Carlos Segura dice, hagamos el esfuerzo, en esta situación tan complicada, pero aumentemos el número de efectivos. Este año había más bomberos, a pesar de los recortes. Fíjense ahora, es cuestión de, ahora es cuando nos planteamos, no, en los recortes que está haciendo el gobierno de Canarias en materia de seguridad. El año que viene pasa algo de esto y que apagamos el fuego con baldes de agua, nosotros, los diseñadores, la gente que está detrás. Para que ustedes vean la conciencia que tienen algunos políticos. Se plantean recortes en asuntos en los que no nos lo podemos permitir. En estos asuntos no nos los podemos permitir, porque gracias a que habían allí profesionales, esto quedó en lo que quedó, que podía haber sido, según nos estás contando tú, una mayor desgracia. Sí, yo no te digo ni más ni menos. La intervención de los bomberos fue bastante rápida, muy, muy rápida. De hecho, la gente se vino a dar cuenta de que posiblemente pasaba algo, pero no el qué, era por el olor, por el olor. Efectivamente. Nada más que por eso. Yo incluso puedo decirte que mucha gente que estaba en el recinto ferial, oliendo incluso el olor, no se inmutaba, es decir, no le veías tu cara de que pasaba algo. ¿Me explico lo que te digo? Perfectamente. No veías tu cara de preocupación. Amigo, me voy con la siguiente llamada. Gracias por tu participación. En un tuit en Todos con Saida, con ese hashtag, alguien me ha puesto, en 2011 Leticia Gutiérrez se presentó con fuego frío, en el año 2011. Luego, no es la primera vez, como bien decía también Gonzalo Castañeda. Tenemos al teléfono a Marcos, de La Laguna. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches, Artel. Tu opinión sobre lo sucedido y qué te pareció la gala, si quieres luego rematarlo. Hombre, la gala la vi, se notaba eso, la tensión de lo que se estaba viviendo. Yo me enteré por, mírame, no, perdón, por lo que es esta televisión, que mi tierra, yo incluso lo publiqué en el Facebook, me decían que lo que estaba comentando no era cierto, porque el alcalde no había dicho nada en todo lo que, transcurso de la gala. Después ya vieron que era verdad, entonces ya la gente empezó a preguntar, pero yo como profesional del mundo de la moda y conozco todo lo que es este mundo, yo aquí, para mí, quien tiene la máxima responsabilidad es el ayuntamiento, porque permitir pirotecnia en este tipo de eventos es, vamos, es que es inadmisible, porque todo lo que llevan ellos ahí, tanto en tejido, todo este tipo de tejido, cuando prende fuego, es como si, yo me imagino que esta chica le habrá caído en la espalda, como si hubiese tirado plástico ardiendo, porque todo este tejido es fibra, por eso utilizan ellos materiales muy ligeros y todos son completamente sintéticos. Yo, para mí, en esto, el que tiene la responsabilidad del ayuntamiento, que es el primero que tendría que prohibir completamente, que utilizar el tipo de pirotecnia en un tipo de gala de este tipo. Gracias, amigo, gracias por tu opinión. Un abrazo. Carmen de Santa Cruz, buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen, tu opinión acerca de lo sucedido. Sí, bueno, primero que nada, un abrazo muy fuerte a la familia de Zayda y que se recupere muy pronto. Y a colación de todo este asunto, tras el trágico suceso de anoche, una reflexión muy corta. ¿Cuántas cosas no se nos ocultan, cuántas cosas no ocultan estos políticos al pueblo para cubrir sus espaldas y llenar sus bolsillos después de la declaración del alcalde de Santa Cruz? Bueno, ahí queda eso. Buenas noches y muchas felicidades por el programa. Muchas gracias, señora. Hace dos años dispararon el cañón en Casa Fuerte, en Adeje. Murió un niño. No aprendemos. Un saludo, dice este espectador a través del chat. Manuel, desde Santa Cruz. Buenas noches, Tocayo. Bueno, buenas noches. Tú sabes que yo, en todos los programas de tu cadena, intento entrar siempre. Quiero felicitarte a ti y a los compañeros por la defensa que están haciendo de esta pobre chica, que más bien me ve de chica ahora mismo parece un churrasco, por culpa de estos desgraciados. Y me dio coraje que el señor alcalde dice que un pequeño incidente y resulta que la chica casi está muerta. Yo quería animar a los familiares a que demanden al ayuntamiento. Amigo, entendemos lo que quieres decir, pero te aseguro que la chica está en buenas manos, te aseguro en manos de profesionales, también lo estaba aquí en manos de profesionales, de los trabajadores del Servicio Canario de Salud, a los que agradecemos el magnífico trabajo que han realizado y, por supuesto, ahora en este momento está en Sevilla y yo puedo decir públicamente que la vida de Zayda, afortunadamente, no corre peligro. Lo puedo decir yo. Porque me he pasado la tarde emocionado y te felicito por tu programa y por la defensa. Gracias por ver el video.